Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo nos ha ido? ¿Carla? Sí, voy a poder estar en clase. Voy a poder estar en clase. Nos alegra, nos alegra, Carla. Bien. Tenemos tareas para este día, ¿verdad? Sí. Sí, dice Paula. Excelente. Jaime también. Esperamos que se conecten unos dos minutos más y arrancamos. Ok. Jorge. Gracias. 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 Bien, buenas noches oficialmente. ¿Arrancamos? Vámonos. Vámonos. Jaime. Buenas noches, Miguel. no sé de cuál o sea si vimos las películas pero el enfoque en el que las quería integrar a la clase es el que no entiendo solo coméntenos lo que vio usted y ya después la que mejor pude ver fue Focus la otra no la encontré en ninguna plataforma así que me tocó ver la media pedacita en Youtube a los Jones entonces pero Focus si es bastante interesante porque realmente hacen que inconscientemente te fijes en detalles y que por ejemplo podrías como hacer que alguien se fije en un detalle para vender un producto inconscientemente la persona podría pretender que es su decisión comprar el producto cuando lo ha bombardeado a través de los medios con señales para que él llegue a ese punto ok gracias Jaime César buenas noches a todos pues efectivamente pues lo que pude sacar de resumen de cada película primero en Focus es bueno la película trata en sí de que son estafadores verdad pero lo interesante es que pues ellos trabajan en su objetivo que es al que van a estafar metiéndole en su mente eso lo podemos aplicar nosotros en publicidad en el sentido de nosotros al cliente desde el primer contacto que tenemos con el cliente tenemos que entrar en su mente a través de la imagen nuestra y nuestra imagen de nuestro producto de nuestras publicaciones entonces entiendo pues el concepto de manipular la mente del cliente para lograr pues lo que es nuestro objetivo que es el posicionamiento ya sea nuestros servicios marcas productos y pues con respecto a la película de los Jonasis bueno la familia Jonas es de igual manera nos enseña que vender no solo es por vender sino que vendes tu imagen es un proceso es un estudio que haces para vender desde en el cual ves el mercado al que le vas a a tirar por así decirlo entonces en base a eso empiezas a trabajar y pues siempre eso se entrelaza siento yo los dos discursos de la película que es meterse en en la en la mente del cliente y crearle la necesidad de que aunque él él está bien este él lo necesita tenemos el 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 ejemplo del carro cuando él ve el el carro que anda el otro entonces él lo lo compra también verdad y no le importa si se va a quedar pobre o no pero él lo compra porque quiere piensa que eso es lo que él necesita entonces eso sería no se escucha ya volvería a ser un consumista que es lo de las masas el consumo que porque lo ven bonito aunque anden los el iphone 13 o el 14 pero no andan saldo pero ahí lo andan buen ejemplo gracias ok alguien más que nos comente no no creo que solo dos vimos las películas Francisco bueno si este nada más mencionar un poco de los aspectos que yo más pude observar verdad en ambas películas creo que es el tema de la manipulación digamos así o quizás el marketing en sí verdad de las por medio de imágenes por medio de simbolismo por medio de digamos por el ejemplo pues de una persona tanto como por su forma de vestir su forma de hablar su forma de relacionarse verdad siendo amigable tratando de ni siquiera tratar de vender sino más bien como tratar solo de mencionar aspectos positivos de las cosas que pues están como de la marca verdad que ellos prefieren o sea no es tanto ni siquiera tratar como de vender sino es más más que todo como bueno esto es en la parte de la familia Jonas verdad tratar de de dar de vender una imagen como decía el otro compañero él mencionaba que por medio de 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 la compra de estos productos verdad uno puede darse cierto nivel de estatus y ese tipo de 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 mentalidad consumista verdad entonces ahí es donde se aprovecha mucho y creo que es bastante visible por el hecho de que es una película gringa pues entonces los gringos tienen ese ese mindset verdad de que pues ellos están programados para pues todo lo que tienen así como reemplazarlo o sea son cosas con obsolescencia prematura verdad entonces esa es la forma en la que ellos se manejan verdad y ese es esa es creo que la película que yo más pude identificar con cosas reales verdad con respecto a la película de Focus si hay ciertos detalles como lo que mencionaban los compañeros de sobresaltar cierto tipo de programación verdad por medio de imágenes pues cosas hasta ciertos puntos subliminales o haciendo una buena investigación verdad básicamente una persona que realiza su investigación en su mercado tiene una oportunidad de aproximarse más a su objetivo verdad que es siempre consolidar una venta excelente gracias Francisco alguien más hola buenas noches vamos a Javier y después Paola buenas noches si con respecto a las películas la de los Jones prácticamente era la típica familia gringa verdad que se iba a vivir a una digamos colonia de alta sociedad prácticamente ellos en sí no eran una familia como tal sino que era una empresa que les que les pagaba verdad porque ellos tenían que ofrecer ciertos productos ellos mismos lo usaban entonces a manera digamos visual con todos los de la digamos donde vivían los vecinos ellos creaban como esa como una especie de envidia verdad entonces así poco a poco en el ya sea la esposa verdad en el ámbito digamos cuando iba a la peluquería o cosas así con las amigas creaba como esa envidia entonces la gente optaba por comprar verdad ellas mostraban el producto y todo que era bueno igual el esposo verdad y los hijos también prácticamente eso es el enfoque de siento yo de lo para lo aplicado el marketing verdad mostrar el producto y pues la gente al final este lo termina comprando en sí eso digamos la síntesis que veo yo de la película y con respecto a la otra de Focus prácticamente eran un estafador que conoce se enamora prácticamente de una estafadora y que era novata verdad le empieza a enseñar a cómo hacer bien su trabajo y prácticamente ellos se encargaban de estafar y lograron hacer bastante dinero entonces lo interesante es cuando tenían bastante dinero digamos acumulado todos los robos que tenía como un millón de dólares y unas apuestas en fútbol americano lo pierde todo verdad pero ellos estuvieron trabajando digamos con el que apostaron por bastante tiempo metiéndole digamos visualmente el número 55 verdad y al final pues recuperan todo el dinero prácticamente y ganan el doble entonces es una forma de que nos enseña de cómo visualmente le podemos meter al consumidor verdad el producto para que ellos al final terminen comprando solamente eso gracias a ver Paola hola buenas noches buenas noches yo solamente pude ver la de los ganancias porque fueron pequeños problemas pero este con responde para mi lista este yo más lo que le entendí fue de que ellos se hicieron como conocer por decirlo así y después como que cada uno se hizo líder de su grupo donde estaba es como uno o sea tengo ese lapicero de Harry Potter y todo el mundo lo quiere comprar porque yo lo tengo o sea si me lo ven a mí lo quieren entonces obviamente eso se da mucho también en los grupos de amigas o de amigos mira lo que compré y al otro después lo anda entonces prácticamente para mí ese fue el punto de la película que supieron como meterse muy bien en la sociedad en la que ellos estaban volverse como los líderes para que las otras personas quisieran lo que ellos tuvieran la otra simulada excelente gracias Paola ¿alguien más? yo sé que científicamente es diferente ¿verdad? pero dijimos que para efectos prácticos de la clase íbamos a definir el aire que respiramos se compone de hidrógeno oxígeno y publicidad y en estas tres en estas dos películas vimos la publicidad a granel ahí sí se respiraba publicidad en el desayuno en la familia el desayuno tenía que ser exquisito y obviamente los demás imitaban el desayuno a tal grado que la tienda obvio tenía que tener todos los implementos que la familia estaba utilizando para poder suplir la necesidad creada no la necesidad existente sino la necesidad creada porque obviamente lo que dijo Francisco en el caso de Estados Unidos es un país de hoy lo tengo mañana lo desecho hoy lo tengo mañana lo desecho o sea es así pero entonces ¿cómo hacer para que obviamente la gente quiera y desee eso estilo de vida estatus poder etcétera y esto nos lleva a que todas las cosas vayan girando ejemplo en el caso de marketing se desarrolló hace años hace años 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 el marketing de espía o el espionaje en el marketing para mí fue sorprendente leer que para ejecutar este tipo de marketing las empresas iban a los contenedores de basura de su competencia yo le estoy honesto en un momento de la historia yo dije muy ciencia ficción esto verdad no lo creo mucho pero en la medida que fui investigando más y lo hice directamente también donde al ir usted al contenedor de basura usted puede decir esta empresa le compra a le compra a le compra a y hacer todo el recorrido y basado en eso usted puede ser competencia de esta empresa voy a poner un ejemplo en el mes de diciembre normalmente y voy a decir diciembre porque normalmente en nuestro país es así en el mes de diciembre que es lo que vemos afuera de las casas casi siempre luces luces navideñas luces luces pero recuerden me estoy yendo a los contenedores de basura ahí ya me habló de decoración que vemos normalmente las cajas de los televisores nuevos las cajas de no sé un equipo de sonido que hayan comprado o si le pusiera comprar un no sé un equipo nuevo al carro también ahí va a estar la caja en la basura para que vea también los vecinos que es lo que compraron poder adquisitivo por qué no rompemos la caja no hay que que vean que compró un televisor de 70 fracción de pulgada 4k ok dejémoslo ahí no nos metamos en más lío pero voy al punto eso es lo que se ve normalmente en nuestro país consumismo Miguel está dando la clase de marketing que tiene en contra del consumismo que no lo estamos aprovechando nosotros eso es lo que tengo en contra del consumismo que nosotros somos los que tendríamos que estar haciendo este billete no ser nosotros los compradores y los consumistas sino que ser nosotros los que le digamos usted lo necesita usted se merece un televisor 4k se imagina ver la película Focus en un 4k se imagina ver la película La Familia en un 4k Paola solamente no viene mucho el tema pero ya vieron la publicidad de la película de Barbie la película de de Barbie que ha ido con todo con todo con todo con todo con todo así hasta que hasta lo que no se imaginan hay de Barbie gracias buen elemento que acaba de mencionar Luis Buenas noches Miguel Buenas noches pues está interesante todo lo que hemos estado abordando porque yo lo asimilo desde la perspectiva de que yo antes de de tener la ambición de querer vender un producto yo siempre fui consumido siempre siempre o sea siempre me la vendieron pues vea incluso de la película de Focus o sea y esto sin querer sonar sexista pero claro o sea cualquier estafa cualquier fraude si si alguien con una belleza deslumbrante vea me está programando el cerebro y me está metiendo ideas y palabras o sea pues claro vea yo yo voy a pensar que yo estoy en control y quizás ya me ya me dejaron ir este como la secuencia vea entonces y y y últimamente bueno yo me acuerdo que la gente dice mercadeo es lo mismo que ventas no mercadeo no es lo mismo que ventas pero hoy el mercadeo ya superó a la venta porque la la fuerza de venta a veces se queda atrás o sea vos mandas un whatsapp cuánto cuesta o estoy interesado y a los tres días te contestan y quizás ya no lo quieras comprar porque ya otro otro estaba más al tiro ese es mi compartimiento excelente gracias Luis son todos los elementos que obviamente vamos viendo en el caso del marketing ahora chevémoslo al punto del marketing digital porque lo que hemos estado hablando usted me va a decir si Miguel pero es el marketing tradicional perfecto ok entonces visto ya desde el punto de marketing nos quedamos en la clase anterior en este elemento en los optimizadores para motores de búsqueda y no tienen una recomendación por ahí que nos inscribiéramos en un curso que está desarrollando Google y que sería muy muy bueno que nos podamos inscribir o espero que se hayan inscrito ¿verdad? entonces ¿cómo funciona? partiendo de palabras claves todo parte de eso palabras claves ¿por qué palabras claves? porque obviamente es lo que causa mayor impacto las palabras de búsqueda que usted y yo utilizamos son las que entran al algoritmo de Google para ser específico en este punto al algoritmo al algoritmo perdón de Google y es la información que nos va a estar lanzando constantemente si yo le preguntara después de que usted anduvo buscando estas dos películas ¿cuántas películas similares le han aparecido? ¿o cuántas notificaciones hemos recibido en esta línea? porque como no la encontrábamos la buscamos en una otra otra y otra y otra plataforma y hoy nos aparece esto ¿qué hizo Google? agarró el algoritmo de la necesidad que usted tenía y le dice ah como viste esta película también te recomendamos esta como viste esto también te recomendamos esto como viste esto también te recomendamos palabras de búsqueda el buscador crea una lista de resultados en orden de popularidad la popularidad influye muchísimo es lo que también conocemos como lo viral llega a más personas y obviamente el orden de la popularidad influye mucho pero también va acompañado de la autoridad del sitio web si el sitio web tiene muy buen prestigio muy buena autoridad obviamente va a aparecer en los primeros 20 va a estar en este top de Google que aparece en la letra G ¿sí? los primeros 20 y ahí va a estar lo ideal sería que nuestro emprendimiento nuestra empresa esté allí si usted me dice Miguel pero eso no es tan fácil hacerlo ¿no? yo sé que no es tan fácil y ya lo vamos a ir viendo poco a poco pero sería lo ideal de que nosotros vayamos escalando hasta estar en este top de popularidad y autoridad de sitio web ¿esto cómo se logra? a través de las arañas las arañas web reconocen las páginas web y almacenan palabras claves por eso debemos saber qué palabras vamos a utilizar al momento de estar desarrollando nuestra campaña publicitaria ejemplo yo utilizo la palabra comparte ¿qué se le ocurre a usted con esto de comparte? efectivamente compartir efectivamente una reunión donde estamos compartiendo una bebida estamos compartiendo un pastel estamos compartiendo etcétera un lugar donde estamos en un esparcimiento y estamos compartiendo tiempo de calidad comparte pero no a lo que yo me refería es comparte y estoy hablando de una funeraria tendrá sentido esa palabra en este caso pero a veces los publicistas cometemos errores así errores garrafales y decimos es que la campaña no tuvo éxito no lo que fracasó son las palabras que utilizamos para hacer la campaña vámonos a ejemplos de esto hay empresas y quiero ver qué tanto nos recordamos de ella no sé si recuerdan de unas galletas que se venden en El Salvador que el anuncio es de un chico que le está pidiendo perdón o disculpas a la chica a su novia la galleta es tipo gracias Jaime se fija cómo está desposicionado ¿verdad? pero cuál es el eslogan de las galletas tipo Jaime no recuerdo el eslogan Miguel yo me acuerdo de la canción que dice y es que acaso no soy yo tu tipo gracias ese es el eslogan es que acaso no soy yo tu tipo es que no soy yo tu tipo y eso martilló imagínense que Luis hasta en canción se acordó martilló tanto que obviamente llegó a posicionarse con palabras claves otra palabra clave conocen a una empresa o una panadería panadería pastelería que empieza con L claro ¿cómo se llama? que si no tenés un café te morís con el pastel ajá pero cuál es el eslogan de esta ay Adelido no me olvido no sé si me estoy dando a entender son palabras son frases son eslogan que se utilizaron y por qué no los han cambiado porque siguen funcionando siguen funcionando tuvieron impacto y ese impacto es el que necesitamos o sea vamos a crear un eslogan pero que el eslogan cause un impacto pero si simplemente no vamos a poner las palabras que nos ocurran no son palabras que nos van a definir dentro de nuestro emprendimiento dentro de nuestro rubro dentro de todos estos elementos son las palabras que van a tener el éxito o el fracaso porque obvio son las que nos van a llevar a estar en las bases de datos de Google a estar en el algoritmo de Google y decir nosotros estamos posicionados bien porque si hablamos de tecnología vamos a enfocarnos en el punto tecnológico no es que ah hoy estoy hablando de tecnología ups me pasé a farmacéutico o sea que tiene que ver la tecnología con la farmacia mucho Miguel si yo sé tranquilos o sea se puede combinar pero me quedo con tecnología o me quedo con farmacia o excepto que yo sea el pionero en el país y logre hacer el match entre estas dos y las logre desarrollar y si porque voy a lograr un posicionamiento a través de esto por ejemplo que tenía que ver y ya lo dije en sesiones anteriores la inteligencia artificial con las cámaras fotográficas no tenía nada que ver pero Huawei hizo un match tan bueno que logró posicionar las cámaras y sus teléfonos por medio de las cámaras de esa manera pero también hay otros elementos donde podemos desarrollarlos todo esto es las arañas que almacenan las palabras claves y las llevan a una base de datos pero hay técnicas para mejorar el posicionamiento la primera técnica para mejorar el posicionamiento por favor investigue investigue la palabra clave investigue investigue yo le decía a alguien hoy presentaba un escrito y le decía a alguien revíselo por favor y me dice la persona no si usted lo hizo creo que está bien hecho porque yo lo hice necesito que lo revise revise lo revisó una vez le encontró un error lo revisó la segunda vez otro error cada vez que lo iba revisando iba encontrando errores y le digo yo por eso es que yo siempre doy todos mis escritos para que alguien los revise porque posiblemente yo me estoy equivocando vuelvo al punto por ejemplo usted su palabra clave es nocturnidad pero qué significa la nocturnidad son las horas extras que hace una persona ok válido pero no se refiere a eso sino que usted se está refiriendo quizás a otro elemento pero le pareció bonita la palabra nocturnidad y dijo esta es la que voy a utilizar y perdió la idea perdió el sentido perdió todo el enfoque y esa palabra no fue clave y no tuvo el éxito que usted deseaba por favor toda vez que vayamos a publicar investiguemos las palabras que nos pueden posicionar en el caso de los salvadoreños cometemos la virtud el error de hacer el Spanglish la primera empresa que su servidor puso le puso G&K from El Salvador y la puse así porque dije quiero que se escuche de prestigio cuando yo decía muy buenos días le saluda el licenciado Miguel Cruz de G&K from El Salvador ¿cómo me dijo? de G&K de El Salvador ah dígame o sea al final no tuvo el impacto que yo esperaba y tenía que decirlo siempre en español ¿posicioné la marca? no no la logré posicionar porque simplemente estaba utilizando un Spanglish que en mi caso no funcionó en el millo obvio quizá le estoy hablando fue en el 2002 2002 2003 no estaba todo lo que tenemos ahora ¿verdad? no se logró posicionar porque no tenía la suficiente plata para hacer una campaña de posicionarlo voy a ponerle un ejemplo de posicionamiento ¿qué significa HSBC? el banco es de banco dice César son las siglas de un banco pero casi me fijan nadie sabe fíjate que yo sé que el HSBC es de China entonces sé que por lo menos las dos últimas letras son Bank of China me imagino ahí ya estoy cazaqueando porque tal vez no Hong Kong Shanghai Bank of China por ahí me soplaron las respuestas Hong Kong Shanghai Banking Corporation casi medio punto medio punto pero imagínense cómo se posicionó en nuestra mente que sabemos que es un banco ¿qué significa? ni pastilla ¿verdad? pero ¿por qué se posicionó? ¿por qué decía HSBC 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 ¿se recuerdan de ese anuncio tan especial de nuestro país? y sólo decía eso no decía nada más lo repetía un montón de veces en los 30 segundos no sé cuántas veces lo repetía pero lo repetía tantas veces que se logró posicionar a pesar de que nosotros los latinoamericanos no hablamos sólo con consonantes sino que debe estar consonante y vocal pero en este caso todas eran consonantes y las logramos recordar y decíamos HSBC HSBC no sabíamos ni de dónde era el bendito banco pero sabíamos que se posicionó y que había comprado y todo el rollo ahora ¿cómo se logra entonces? se puede posicionar a través de los medios se puede posicionar si usted y yo tenemos la solvencia económica por eso yo le diría no busquemos un nombre que nos complique la vida busquemos una palabra clave que sea entendida para todo por ejemplo si yo le digo a usted es que el cipote se cayó ¿quién no entiende que es un cipote? yo no lo entiendo yo no soy del salvador ok excepto que no sea del salvador no entiende que es un cipote pero mientras tanto el cipote el bicho o sea son palabras para nosotros entendibles yo le puedo decir es que los bichos andaban jugando y lo entiende cualquier persona por eso se popularizaron muchas palabras de nuestro lenguaje ahora yo no le estoy diciendo utilice esas palabras tal cual coloquiales de nuestro país pero así le puedo decir llega a tener un mejor juego a el spanglish porque todo mundo entiende bicho todo mundo entiende cipote pero no entendemos las demás palabras voy a irme a un ejemplo y si hay alguien acá de la zona oriental me va a ayudar bastante ¿qué es un guacal en San Miguel? la gente no te entiende guacal ok ¿qué es una paila? es un guacal es un guacal o sea en San Miguel si yo digo alcánceme la pailita todos nos ubicamos en la pailita ¿verdad? para el café en San Miguel la pailita o la paila es un guacal yo recuerdo que estuve en San Miguel y me dijo una persona allá vaya a botar la basura en la en la pailona yo me quedé así y era un guacal grande que tenía donde depositaban la basura para mí fue sorprendente me dijo una persona hace poco quizás unos dos años me dijo yo soy de San Miguel y nosotros le llamamos guacal me quedé con esa espinita del porqué clase de historia también adicional a marketing digital me quedé con esa inquietud desde 1970 80 todavía algunos historiadores pelean ahí 70 80 en el caso de San Miguel empezó a culturizar y decir paila tal cual a la pailita 70 80 esta chica que me había dicho eso había nacido en el año 2000 que iba a saber ella de lo que había antes de esa época ¿por qué menciono esto? porque obviamente son los elementos que a veces nos puede llegar a confundir y por eso he dicho puntualmente para posicionar necesitamos investigar la palabra clave dos crear contenido de calidad no sé si ya lo mencioné con ustedes o es primera vez que lo menciono pero a veces tomamos fotografías solo por tomar estamos vendiendo productos y no sé si usted lo ha visto en las redes sociales estamos vendiendo productos y al momento que vendemos el producto al fondo sale todo el desorden de la ropa al fondo salen todos los desórdenes iba a decir otra palabra sale todo ese desorden al fondo y uno dice que está vendiendo lo que está al frente Carla o el desorden que está atrás no tenemos ni esa delicadeza a veces al momento de estar haciendo fotografía si usted me dice Miguel pero es que eso no importa la gente lo va a comprar pero que gente no lo va a comprar por eso es que nos dicen y cuánto menos usted le ha puesto que vale tres dólares y le dicen dos por cinco pero ¿quién tiene la culpa de eso? nosotros en la calidad de contenido que subimos pero si usted sube un contenido bonito le irán a pedir rebajo cuando usted y yo entramos a una tienda de esas económicas y vemos y decimos quiero comprar un par de zapatos y no le vemos ni el precio afuera desde ahí ya decimos cuestan equicantidad ¿verdad? pero entramos o sea de todas formas se ven bien chivos los zapatos y hay que otra palabra salvadoreña y hay que ir a verlos cuando los vamos a ver le damos vuelta al zapato es lo primero que hacemos algunos usted no algunos usted yo sé que no usted se los mide punto y los compra pero algunos lo primero que hacemos es darle vuelta al zapato cuando vemos que dice 160 dólares decimos no me gustaron creo que no me quedan porque obviamente estamos en un nivel diferente posiblemente si usted me dice no Miguel se puede dígame si nos atrevemos a tan siquiera decirle allí mire y estos zapatos tienen descuento lo compramos o nos vamos cualquiera de las dos pero lo dije en una clase pasada pero cuando vemos que dice el primero con el 20 el segundo con el 30 y el tercero con el 70 ahí ni vamos a preguntar descuento ahí nos metimos compramos y salimos con las tres pares de zapatos si es posible ¿por qué? porque obviamente crear contenido de calidad nos va a permitir tener un segmento de mercado de mejor calidad pero si usted sigue creando contenido básico no espere clientes de mejor calidad sino que los clientes que le van a salir son aquellos que siempre le enseñó la abuelita pedí descuento esos son los que le van a salir pero el contenido de calidad va a provocar que usted esté apuntando más arriba y diga mi producto vale tanto si lo quiere cómprelo si le parece cómprelo y si no mucho gusto nos vemos cuídense yo no tengo ningún problema me compran un montón de gente aunque sepamos que si él o ella no nos compra nos quedamos sin nada todo el día quizás ¿verdad? pero el punto del prestigio sobre todo al momento de estar creando nuestro contenido de calidad siguiente diseño pensando en posicionamiento parecido a lo que estoy hablando anteriormente todo su diseño debe ir enfocado a su segmento de mercado por favor se lo digo así hasta agarrándome la cabeza por favor no siga creando ese diseño para masas Miguel pero es que el producto que yo vendo es de masa ok pero llegue a la masa gruesa entonces ya o sea no se quede con me van a comprar mil personas vea quién compra esos mil productos y que él se mate vendiendo los mil productos sino que usted quiere vender para masas y llegar a usted a cada uno de ellos para gastar demasiada plata busque gente que le pueda vender su producto busque gente que le pueda promocionar su producto diseño pensando en posicionamiento a mí me gustó un dato y se los comparto le decía en una ocasión a un amigo mira algo fíjate que yo tengo interés en estar fabricando de las réplicas de loción pero yo necesito que me lleves donde hacen la fragancia y se me quedó viendo y me dijo no yo conozco en el centro donde venden pero no donde la fabrica no porque esa ya es reventa yo necesito ir donde las hacen ¿por qué? porque obviamente en la zona donde yo vivía en ese momento nadie vendía réplicas ¿qué quería hacer? distribuidor en esa zona geográfica yo solamente iba a llevar todo el producto y que él solito se fuera llegamos al lugar donde yo quería estar y dijimos ok hoy estamos posicionados donde necesitaba estar ¿por qué? porque ese diseño de posicionamiento es lo que permite que haya una mayor ganancia con menor esfuerzo pero a veces hacemos mayor esfuerzo y menor ganancia y invertimos el principio de Pareto el principio de Pareto nos dice que el 20% me da el 80% de resultado pero en ocasiones trabajamos el 80% y obtenemos un 20% de ganancia no nos compliquemos la vida para eso es el marketing digital para que trabaje por nosotros y no nosotros por él el título máximo de 60 70 caracteres lo que hemos estado hablando perdón con respecto a los eslogan que mencioné hace un momento limitar contenido flash javascript etc este contenido no es que sea malo el problema está que el algoritmo de google no lo conoce el contenido flash lo reconoce tal cual como un flash como una imagen como un video y no reconoce el texto que hay aunque hay algunas variaciones que establecen que si se está reconociendo pero todavía no está 100% comprobado y 100% fiable de que esto suceda por lo tanto debemos evitar al máximo el uso de este contenido flash o javascript ¿por qué? porque esto nos permite o perdón esto nos lleva a que se diluya nuestra campaña publicitaria como recomendaciones utilizar etiquetas como recomendación utilizo la imagen y abajo de la imagen hago la descripción si usted me dice Miguel pero la descripción tiene que verse si quiere póngale en blanco la descripción que no se vea si quiere póngala en letra tamaño tres que no se vea que no sea perceptible al ojo pero el algoritmo de Google si es perceptible porque hay un texto porque hay palabras que va a ir retomando y va a ser la base de datos de toda su información pero a veces cometemos ese error de que solo ponemos la imagen y no ponemos mayor texto entonces viene Google y dice es una imagen por ser imagen pero si yo pongo la imagen y pongo descripción tengo mayor probabilidad de que esto se desarrolle de mejor manera y como último elemento promocionar el contenido genera ganancias ¿qué tanto debo invertir en la campaña? promocionar el contenido genera ganancias yo se lo he dicho a usted yo recomiendo que inicie con un dólar más adelante voy a dar un poquito más de estrategia y técnica de esto pero yo lo he dicho con un dólar que usted inicie vamos bien pero promocione su contenido el problema está que si usted sigue esperando el crecimiento orgánico el crecimiento orgánico se tarda de seis meses a un año como mínimo en otros casos se tarda más de este tiempo el crecimiento paga se tarda de tres a nueve meses y por tres meses voy a pagar ok hagamos la diferencia primera la primera el crecimiento orgánico se va a tardar más tiempo y al llegar este tiempo no sé qué tan sostenible va a ser para usted estar un año sin mayor ingreso económico sino que solamente como decían las abuelitas vámonos a la frase salvadoreñas coyol quebrado coyol comido sí y no sé qué tanto va a ser o nos vamos al crecimiento donde es de paga el crecimiento de paga insisto se tarda menos pero adicional a que se tarda menos es un crecimiento más sostenible se va desarrollando y va creciendo de mejor manera Luis Miguel entonces y en ese caso con lo que se acaba de mencionar si usted mencionaba el análisis de Pareto donde el 20% alcanza un 80% de resultado o algo así yo ya lo había escuchado eso mencionado entonces significa que si yo aplico la estrategia de la publicidad pagada y digamos invierto un 20% de ese presupuesto en publicidad que de alguna forma me va a generar o personas que van a promover ese mismo producto pues porque siempre hay detractores que la gente que no le gustó pero también hay otros promotores que van a dar de hecho lo vemos en redes sociales de gente que comenta lo único que a veces es demasiado obvio porque es como que o sea una oferta de trabajo y abajo es como que buen lugar para trabajar y abajo de ese comentario son los letanías entonces pero pero entonces el análisis de Pareto entra dentro de este de esta etapa de de estrategizar o sea la la publicidad la inversión si entra porque obviamente cuánto tiempo me voy a tardar mucho tratando de contactar a 100 prospectos vía telefónica tiempo presencial tiempo con una campaña de marketing digital tiempo dos horas diseñándola bien estoy diciendo dos horas posiblemente sea más verdad pero pongamos un ejemplo dos horas tomando buena fotografía diseñando bien la campaña y a cuántas personas llegué con un dólar llego a un promedio de 5 mil a 10 mil personas con un dólar que no me compren todos que me comprar el 0.1% 5 personas que me compren y que cada producto me deje una ganancia de un dólar de ahí gané 4 dólares principio de Pareto aplicado al marketing digital donde con menor esfuerzo obtengo mejores resultados el problema es que ese tiempo a veces no lo dedicamos más adelante yo lo voy a explicar donde yo expreso que se debe dedicar como mínimo el 30% de nuestro día a la planificación el 30% de nuestro día significa 2 horas 2 horas y media de las 8 horas del día solo a planificar y a crear estrategias y a diseñar solo eso para que las otras horas tengan mejores resultados pero a veces nos afanamos tanto que lo que menos hacemos es planificar y aventamos lo que sale y es ahí donde no hasta ahí gracias gracias por la pregunta ok alguien más que tenga preguntas comentarios que es arreglamos hasta acá bien yo si quiero cerrar con algo las disculpas del caso por César si gusta no sé solo tenía una pregunta con respecto al numeral 3 para que me quede claro el del posicionamiento diseñando pensando en posicionamiento para un restaurante ¿cómo sería el digamos en este caso César la pregunta es primero el nombre del restaurante eso es lo primero segundo el producto que vende el restaurante tercero el segmento de mercado del restaurante me voy a quedar con esos tres para no ampliar más el nombre influye mucho ejemplo si yo le pongo típico Juanita ya existe los típicos otros ¿verdad? típico Juanita ya fue una imitación y típico Juanito ya suena a chabeliado otra otra palabra salvadoreña ya suena a algo no tan convincente y dicen ah no haya de ser más barato desde el nombre que le puse segundo ¿qué productos vende? vende típicos ¿en cuánto se dan los típicos en nuestro país? depende porque si usted va al volcán las tres empanadas le cuestan seis dólares pero porque están en el volcán y porque tienen un diseño como que fuera un triángulo no son de las redonditas entonces eso vende vuelvo segundo punto dije producto tercer punto segmento de mercado en este caso en el segmento en el volcán yo sé que estoy yendo y que la tasa de café me va a costar el doble el triple por el segmento de mercado entonces lo mismo ¿cómo yo voy a diseñar o cómo yo voy a posicionar un restaurante? empecemos por nombre segundo por los productos que vendemos y tercero por la exclusividad en el segmento si usted me dice Miguel pero en el caso mi producto mi restaurante es un restaurante de comida casera ok pero ¿cómo lo vendemos? ¿con qué imagen lo vendemos? ¿lo vendemos ordenadito o lo vendemos con toda la salsa revuelta y todas las cosas revueltas ¿cómo se vende? la presentación César en este caso de restaurantes influye muchísimo hay series que a mí me fascinan mucho en cuanto a lo de cocina y me fascina ver a los chefs extremos de esos famosos que tienen estrellitas Michelin que hasta limpian el plato y pagan y pagan la decoración más que la alimentación entonces pero ese punto de cómo lo presentaron es el diseño al que nos estamos refiriendo en este punto 3 el diseño según nuestro posicionamiento según a dónde nosotros estamos obviamente si usted me dice pero es que yo inicie acá tranquilos iniciamos acá pero no significa que no podemos ir subiendo un poquito porque todo bueno la mayoría de restaurantes no iniciaron como están hoy no sé si contesté César para darle palabra a Francisco si totalmente totalmente solo una una variación digamos sobre la marcha uno ha hecho lo que usted dijo en este momento pero toca como dar un giro o no está funcionando se tiene que recapitular todo o se puede solo hacer cambios no sé si he escuchado que en algunos lugares dice o ha leído nueva administración correcto a esa nueva administración le está diciendo a usted todo lo antes no está todo es nuevo solo le cambiaron nueva administración entonces le estoy poniendo este ejemplo César porque de eso va a depender si usted dice pero es que esto me funciona esto me funciona esto me funciona pero todo esto no al poner nueva administración que hago la aclaración es un arma doble filo también pero por ejemplo en este caso si fuera ya el punto que estamos cayendo y ya no estamos creciendo sino que estamos yéndonos de pique si nos conviene arriesgarnos y decir nueva administración y empezar a subir con todos los cambios que se le haga y los cambios desde el color que estamos utilizando en el restaurante color en paredes desde ahí va a decir nueva administración entonces y esto va a permitir que se cambien las cosas para bien en la medida que se va posicionando porque usted sabe que cuando uno ve nueva administración uno por curioso vamos a probar y si nos gustó ya nos quedamos para servirle Francisco si yo tengo una pregunta con respecto bueno un poco retomando lo que dijo César en caso de empezar con el planeamiento digamos con el planeamiento para un negocio sea por poner un ejemplo un estampado de camisa algo de de sublimación de tazas y cosas por el estilo solo por poner un ejemplo podría tomarse en cuenta los mismos aspectos que se mencionaron para el ejemplo del restaurante como dijo César si si Francisco de hecho pudiéramos retomar porque va en el caso de la sublimación hay diferentes bueno la tela casi toda es la misma tela para sublimar pero el diseño es lo que cambia por ejemplo usted me dice no yo hago sublimaciones personalizadas utilicemos en este momento la imagen que tiene Luis desde esas desde esa imagen que tiene Luis ahí hasta lo que a usted se le ocurra nosotros se lo sublimamos o sea ahí nos estamos vendiendo en algo más exclusivo sabemos que eso también significa pero como yo así lo quiero por ejemplo en el caso le voy a poner la recomendación que no pongamos casos personales pero porque me tocó hacerlo mi hija cumplió años y quería la fiesta de un muñeco blanco flor creo que se llama flor algo así quería eso entonces vengo y me toca mandar a sublimar camisas donde decía yo soy el papá de la cumpleñera yo soy la mamá de la cumpleñera yo soy la abuela de la cumpleñera yo soy la tía de la cumpleñera por poco y no decía yo soy la mascota de la cumpleñera también pero obviamente esa sublimación porque era personalizado porque aparte de que yo soy el papá el yo soy el papá llevaba colores diferentes a la mamá diferentes lo pagué sí pero ¿por qué lo pagué? porque obviamente había la necesidad de entonces en ese sentido Francisco va a depender de cómo nos vendamos pero si nosotros decimos no es que mi sublimado es este ahí perdimos yo sé que en sublimación hay cuanta variedad nos podamos imaginar o sea en productos en ropa gorras etc muchas gracias para ser miles bien cierro las disculpas por el día de ayer y porque nos va a tocar el día viernes estar en clases me disculpo con ustedes creo que han escuchado que por ratitos me da una cierta tos por ahí estuve un poco mal pero gracias a Dios aquí vamos avanzando así es que debo hacerlo debo disculparme y no porque me lo pida inglés sino que por mi responsabilidad mi ética yo considero pedir la disculpa del caso porque le afecto en su tiempo y de verdad eso a mí me molesta afectarle en el tiempo de alguien más intenté dar la clase por eso el mensaje se mandó hasta bien tarde porque estuve con medicina y dije yo creo que la logro dar pero ya después casi a las 7 de la noche 6 y media 7 yo no aguanté entonces dije no no puedo entonces me disculpo con ustedes por esa situación primero Dios no pasará otra vez y nos vemos el día de mañana un gusto gracias Miguel muchas gracias buenas noches feliz noche gracias feliz noche cuídense Miguel Luis dígame antes de HSBC antes de HSBC existió ahorrito ahorrito del Banco Salvadoreño Banco Salvadoreño estuvo bien posicionado sí vive vive en mi memoria pasan las noches gracias cuídense